Cuanto mayores son los obstáculos a los que te enfrentas, mayores serán tus posibilidades para descubrir y ampliar tu verdadero potencial. Tim Galway Bienvenido a Kaizen y aca del mundo, esto es El Arte del Kaizen, soy Jordi Llorens y hoy quiero hacer un vídeo explicando esta fabulosa frase de Tim Galway que puedes encontrar en la página 217 del libro El Juego Interior del Tenis que dice la reseña que puedes encontrar justo aquí arriba. Esta frase me parece magistral porque nos da una perspectiva muy potenciadora de los obstáculos. Convierte los obstáculos en algo bueno y positivo para tu propio desarrollo y el de tus posibilidades. Mirad, el sistema educativo en España y seguramente en otros países nos ha educado desde el miedo donde las palabras fracaso y obstáculo son palabras que hay que evitar a toda costa y lo cierto es que es justo al revés. Los obstáculos y los fracasos son los mejores maestros que existen y forman parte, tanto si quieres como si no, de tu desarrollo vital. Así que, tarde o temprano te los vas a encontrar en tu vida. Es importante que los esperes y los recibas con la mentalidad adecuada para afrontarlos desde el crecimiento porque realmente te dan la oportunidad de crecer y de descubrir a ti mismo y de reinventarte también y de ampliar tu verdadero potencial. Puedes alcanzar este objetivo que te has propuesto o puedes no alcanzarlo pero tanto si lo alcanzas como si no, lo más importante y por favor tatúa de esto es la persona en la que te has convertido en el proceso con todo tu crecimiento acumulado y con toda tu experiencia acumulada. Como dice Mario Luna en el libro Psicología del éxito, que por cierto puedes encontrar la reseña aquí arriba no trabajes para el éxito, trabaja por merecerlo. Céntrate en el proceso, en el próximo paso y dalo todo. Aplica al Kaizen, como este canal, porque el proceso de aprendizaje, tu proceso de aprendizaje dura hasta tu último día. Bien, quería compartir este vídeo, si te ha gustado dale a like, suscríbete y hasta el próximo vídeo, un placer, chao.